Bienvenida a toda la banda, nosotros somos Benja y en el video de hoy, ¿a dónde estamos yendo? Vamos a un cementerio. Sí, estamos yendo a un cementerio, hoy es 3 de diciembre y acá se celebra el Día de los Muertos, no se celebra como en México. No es Día de los Muertos, es Físque Sviante. Ah, el Día de Todos los Santos, perdón, que se celebra de una manera muy particular, así que, uy, perdón, se lo queremos mostrar a ustedes, así que quédense con nosotros y vamos al cementerio. Acá en estos chiquitos lugares podemos comprar las velas, flores, acá está mi mamá. Todo para decorar en la tumba. Sí. Esto que se ve acá son las tumbas de los militares de la Primera Guerra Mundial. Estamos en un cementerio que se llama Rakowice, que es uno de los más antiguos de Polonia. Hace... De los militares. Hace más de 200 años que está este cementerio. Bueno, ahora les vamos a contar un par de curiosidades para que sepan, mientras les mostramos un par de clips del cementerio. La primera cosa es la palabra... Jadu. Que en folclore eslavo significa el fantasma de los antepasados. Hay dos que se celebran. Hoy vamos a hablar acerca del que se celebra el 31 de octubre. Y hay otro que se celebra, ¿cuándo? En mayo. Sí, los primeros días de mayo en la primavera acá en Polonia. Esta tradición se hacía hace como mil años para tener una buena relación con las almas de los ya fallecidos y ayudarlos también a tener la paz eterna. La base del ritual era darle... ¿Por qué estás riendo? Porque casi eructa. Era darle comida y bebida a las almas. Por ejemplo, miel, huevos y vodka. Obvio. Infaltable el vodka. Sí, estamos en Polonia. Esto consistía de la siguiente manera. Básicamente hacían una fogata que esto iluminaba el camino de las almas. Básicamente para que no se pierdan las almas. Esto, como les comentabas, hacía hace mucho tiempo y ahora lo que queda de esta tradición es lo que les estamos mostrando en este video, que es poner velas encendidas arriba de las tumbas. Sí, el primero de noviembre. El primero de noviembre. Nosotros no... ¿Cómo? Todos los días. Todos los santos. Es la traducción. Miren, por ejemplo, esta tumba de acá, la cantidad de velas que tiene. Ahí se pueden ver las flores también. Hay de distintos colores. Esa de ahí tiene velas de color verde, rojas. Acá no hay luz, no hay luces porque tenemos velas, entonces esta luz es solo de las velas. Claro, las velas van iluminando el camino. Ven, vamos caminando para acá, donde justamente no hay velas. Miren ahí los colores. Miren ahí los colores. Mi tía. Y la tía. Y, por ejemplo, esta tumba que había acá, esa que se ve ahí, tenía velas apagadas, entonces el papá de Domi las prendió, que es una manera de... Es una tradición. Claro. Si hay unos sin velas o sin luz, tenemos que hacer esto. Claro, tienen que prenderlas. Y durante este día, muchos ruidos fuertes eran prohibidos para no asustar a las almas. Sí, eso es cierto. Y también lo que se hacía era no prender el fuego de la chimenea de la casa porque se decía de que las almas entraban por la chimenea y si vos las prendés, básicamente las estás quemando a las almas. En el suelo. Y también, sí, eso les iba a comentar ahora que tampoco se puede coser porque estarías cosiendo a un alma. Eso, eso en el sedentero. Adentro del material. Claro, adentro del material. Eso tampoco se podía hacer. Es muy interesante, la verdad. La iglesia católica siempre quiso prohibir este tipo de festividades paganas, entonces lo que hizo es cancelar esto y crear una nueva festividad este mismo día que se llama Sadushki. Sadushki. Sí. Ahora estamos yendo a la parte más antigua del cementerio para que puedan ver cómo son las tumbas más antiguas. Esas flores que se ven ahí solamente se ponen en las tumbas. La traducción de las flores es crisantemo. Esto que se ve acá es un monumento que le hicieron a los polacos por proteger Polonia de los rusos en el año 1923 aproximadamente. Esto que se ve acá es un monumento también para los soldados de la Primera Guerra Mundial en honor a ellos. Estas son las tumbas más antiguas del cementerio, son tumbas de familias, como se ve acá. Estas son las tumbas más antiguas del año 1800. Esta es la tumba de una actriz muy famosa de Polonia que actuaba en Estados Unidos, que falleció en California. Allá aparece el nombre de Helena Mosheyevska. Qué bueno, está la enterraron acá, pero falleció en California. Ok. Hay cuatro libros que se publicaron acerca de esto, que se llama Tía de 1, Tía de 2, 3 y 4, que fueron escritos por un poeta muy famoso polaco que se llama... Adam Mitzkiewicz. Sí, Adam Mitzkiewicz. Ese, Mitzkiewicz. O no lo pronuncien como yo. Que es muy interesante por si quieren leerlos. Así se llama. Tía de 1, 2, 3 y 4. Esta es una tumba de familia de actores muy conocidos acá en Polonia. Miren la cantidad de velas que tienen. Miren, tienen flores acá. Sí. Hay flores. Miren, esta que se ve acá, que tiene muchas velas, es una tumba de un pintor polaco muy famoso, que se llama Jan Matejko. Por eso tiene esta cantidad de velas, porque es una persona muy conocida. Acá también tenemos, por ejemplo, una capilla, un estilo más gótico. Ahora estamos yendo a la capilla más grande, acá de todo el cementerio. Esto que se ve acá, con tantas velas, es un honor a las víctimas del comunismo. Miren la cantidad de velas que tienen. Por ejemplo, ahí la mamá de Domi está poniendo una vela. Como decir que los está recordando. Y después tenemos ahí al papá de Domi, que se está calentando las manos, que tiene frío. Miren. Miren. Ahí hay crisantemos, hay velas. Tenemos que entrar, tenemos que entrar acá. La maté a Domi. Miren, acá hay algunas que tienen estatuas. Como se puede ver, ahí está Jesús. Esto se celebra el primero de noviembre. Y el primero de noviembre es feriado en todo Polonia. Y mucha gente vuelve a su ciudad natal, donde nació, para ir al cementerio. Acá se ponen velas, se ponen flores, si hay tumbas que tienen las velas apagadas, se las prende. También se hace un rezo, en esta ocasión tan especial. Así que es muy bueno, muy interesante, cómo lo pueden celebrar y cómo aún pueden mantener esta cultura. Porque en Argentina, por lo que yo tengo entendido, no lo hacemos. Y es algo muy valioso, muy interesante. Y sí, es algo que a mí me gusta mucho. Sí, ¿algo más? No, creo que no. Sí, ahora este día no es ya de... Se llama Shishikish Vienti, es el Día de Todos los Santos. Y sí, celebramos un poquito, bueno, mucho diferente, pero sí, es lo que tenemos. Sí, nosotros grabamos el video el día 3 de noviembre. No el primero, porque es casi imposible grabar ese día, ya que está lleno de gente. Así que, bueno, espero de que les haya gustado, esperamos de que les haya gustado el video. Y pongan acá abajo en los comentarios si sabían de esta tradición, si sabían de estas curiosidades que les mencionamos. No olviden de compartirlo con más gente. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau. Chau. Chau.